En el séptimo templo, Seiya y los demás encontraron algo. A Yoga atrapado en un sarcófago de hielo. Se decía que los sarcófagos de Camus eran irrompibles, invulnerables incluso ante el poder de varios caballeros. Seiya no podía hacer nada. Seiya y sus amigos no saben cómo salvar a Yoga. Llevaron el apoyo del maestro de los cinco... Pero de repente... De repente apareció la armadura de oro de Libra. Era la armadura del viejo maestro de Shiryu. ¿Cómo es que la armadura de Libra aparecía ante nosotros? Nuestro maestro debió enviarla para que salvemos a Yoga. Gracias, maestro. Gracias. La armadura de Libra está compuesta de doce piezas con pares de tonfas, espadas, nunchacos, lanzas, estacas de tres secciones y escudos. Los caballeros de Libra pueden usarlas con una condición. Solo pueden usarse cuando la causa es justa. Por eso los caballeros de Libra eran convocados en la antigüedad para juzgar las acciones de los otros caballeros. Bien. Gracias por la espada, maestro. Vamos a ver. Voy a sacarte de ahí. Yo pensé que se iba a poner la armadura de Libra, pero... Y una vez más... Nos dejó mal. ¡El cisne volverá a luchar a nuestro lado! Faltó comentar que tenía que hacer un corte... ¡Lo lograste! ...no podía matar al cisne. ¡Yoga! ¡Su cuerpo está frío como el hielo! ¡Su corazón casi se detiene! ¿Qué podemos hacer? Ustedes dos sigan adelante. ¡No nos queda tiempo! Estoy seguro que puedo salvar a Yoga yo solo. Bueno, de acuerdo. Pues, sigamos. Buena suerte con Yoga. ¡Sean! Aumentaré mi cosmos a su punto máximo. Y usaré el calor... ...para calentar el cuerpo de Yoga. Así lo salvaré. Encendaré mi cosmos no para ganar... ...sino para salvar a mi amigo. ¡Es como debería ser! Así no se queda en la caricatura, ¿eh? Se cuesta al lado de él. Aunque no era en el intento... ¡Juro que te salvaré! ¡Yoga! Porque sí se vio muy gay en ese... ...en ese capítulo. Pues bueno, ya nos apretamos el de Libra. Vamos, rápidamente, vamos a echarnos el de... ...Escorpión. Que se muestra contra Yoga. Esa parte no la recuerdo. Seiya y Shiryu fueron al octavo templo. Estamos en el octavo. Ahí les aguardaba su guardián... ...Milo de Escorpión. Con su aguja escarlata... ...Milo derrotó a Seiya y a Shiryu en un instante. Te tomaría por loco. Pero llegar así de lejos... ...demuestra... ...que eres hábil de verdad. Pero... ...me imagino que quedarán otros... ...caballeros de bronce... ...además de esos dos. Vamos a ver si es cierto. No. No puede ser. Eres... ...Yoga el cisne. ¡Yoga! ¡Vuelves a estar vivo! Sí. Shon usó su propia vida... ...para darme su calor vital... ...y salvar mi cuerpo helado. Se supone quizás... Ahora... ...levántense los dos. Tenemos que ir juntos... ...a los aposentos del patriarca. ¿Qué sueño tan bonito? Si creen que pueden llegar al patriarca... Yo creo que sí. ...están soñando. Yo creo que no. Para nosotros... ...soñar no es contentarse con tener un sueño. Hay que creer en él hasta el final. ¿Qué es esto? ¿Cristales de hielo? ¡Anillo congelante! En esta ocasión serás tú... ...quien quede inmovilizado, Milo. ¡Seya! ¡Shiru! Sigan adelante con Sean. Yo derrotaré a Milo... ...y los alcanzaré luego. Vamos a ver si es cierto. Pues bueno chicos, vamos a echarnos este round... ...a ver qué sucede con el... ...gran Milo de escorpión. En un combate sobran las palabras. Dejaré que... ...conserves la vida. ¡A luchar! ¡Aguja que mata! No lo entiendo. ¿Cómo puedes ser tan ingeniero? ¿Creéis de que me inmoviles en estos grillos? ¡Claro que no! ¿Sabías que no te inmovilizarían por mucho tiempo? ¡Con eso se ya tuvo tiempo a irse! ¿Quieres que luchemos? Tú y yo sin que nadie interrumpa nuestro combate. Se hará como quieres. Una lucha sin cuartelos. ¿Cómo cruzarán las... ...las 12 casas? Un pequeño grupo de... ...caballeros de broma. A nosotros... ...eso no nos preocupa. Aunque tú digas... ...que es imposible... ...que demostraremos lo contrario. Ya te lo dije. Milo, caerás ante mis vientos glaciales. No tengo tiempo para esperar... ...ya que actúe tu veneno. ¡Ataque el rayo! ¡Aurora! ¡Párate, Milo! ¡Aira! ¡El viento helado del ciste! ¡Aguja Escarlata! ¡Antares! ¡Mi Aguja Escarlata es piadosa! ¡Aguja Escarlata! ¡Andares! En vez de... ...morir... ...no haré nada de eso. Solo admito... ...la victoria. Imposible. ¡Anillo congelante! ¡Ataque el rayo! 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 ¡No cae! ¡Ganador! Yo gano con la furia del... Bueno, aquí está. Le vamos a... Madre. Lo despolvió. ¡Madre! Me caía en medio... ¡Madre! Me caía en medio... ¡Madre! ...me caía en medio... ...el despolvió. Al igual que máscara de la muerte. Una sincera mensaje. Al deseable lamentable. Ya te había dicho que la fuerza no basta contra mí ¿Por qué no miras tu propio cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mi cuerpo son las agujas de escorpión La aguja escarlata atraviesa él Cuerpo con quince agujas Iguales que la constelación Del escorpión que está en los cielos La última aguja es muerte segura Yo no creo Eso me obliga a acabar contigo Antes de que la muerte me alcance ¿Por qué sigues luchando, Yoga? ¿Acaso no entiendes los sentimientos de Camus? Camus probó tu fuerza, determinación y percepción Del séptimo sentido en el templo de Libra Pero no puedes deshacerte de tus sentimientos Eso sí Camus te encerró en un sarcófago de hielo Para salvarte de la muerte segura en combate Sabía que algún día saldrías de ahí con vida Camus Será verdad Te perdonaré la vida por el respeto hacia Camus Recuperarás tus sentidos en unos días Ahórrame tu clemencia Milo ¿Cómo voy a elegir Poder vivir así? Mis amigos luchan sin importarles el peligro Hay un motivo por el que estoy aquí En este momento y lugar Un motivo muy importante Y no importa lo difícil que sea la lucha Solo siento alegría por recorrer este camino Y luchar junto a mis grandes amigos Pero Caballero Aunque me prives de mis sentidos Yo lucharé contigo hasta la muerte Sí, nos vamos a aventar otro round Vamos a hacerlo fácil Rápido Tras el cisne pueda volar Me alzaré A luchar ¿Cómo? Los caballeros deben arriesgar La vida en cada Ataque rayo He decidido luchar realmente Y arrancarle la vida A la cunzina Este considero Como un igual Ha validado su valor de caballero ¡Ataque rayo! ¡Y aurora! ¡Acuja Escarlanta! Llegaste a tus límites Pero no te pediré ¡No me hiciste! Te mataré Con mis tecuitas supremas ¡Ataque rayo! ¡Y aurora! Yoda Sería un insulto perdonarte Ahora Lucharé contigo justamente Y al final te mataré ¡Vamos! Milo Y que muera Seguiré adelante Por el bien de Atena Y por mis amigos ¡Ay sí lo que dice! ¡Ejecución! ¡Te aurora! Mientras tenga mis alas Voy a luchar No importa lo difícil que sea La victoria ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cosmos Se ha fortalecido Todavía no estoy muerto Cosmos está ardiendo Con mucha intensidad Toma esto ¡Toma esto! ¡Restricción! ¡Ataque rayo! ¡Aurora! Ya valió ¡Nojado! ¡Ganador! No pudiste igualarme Sí está complicado Dios ¡Levántate! Tú sueñas Por la gente De la tierra De verdad ¿De verdad pensabas Que podría perder? ¡A luchar! No puedo dar Sí, ya Sí Los demás Aún continúan Luchando ¿Por qué? ¡Golpo! ¡De diamante! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Golpo! ¡De diamante! ¿No hagas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me insulto Perdonar De ahora Lucharé contigo Justamente Y al final Te mataré ¡Vamos! ¡Milo! Aunque muera Seguiré adelante Por el bien de Atena Y por mis amigos ¡Golpo! ¡De diamante! ¿Todavía? ¿Acaso hiciste algo? ¿De algo? Aunque hayas perdido Los sentidos Al temer o la escarlata ¿Puedes resistir El frío del cisne? Llegaste a tus límites Pero no te pediré Que no te mataras Te mataré ¡Ataque rayo! ¡De aurora! ¡De suprema! ¡Ven! ¡Milo! ¡Talos como me hiciste! ¡Ataque rayo! ¡De aurora! ¡Milo está incertando! ¡Pero! ¡Pero! ¡No voy a huir! ¡Si esta cruel batalla! ¡Me libera de mi destino maldito! ¡Si erradica el mal del santuario! ¡Seguiré luchando! ¡De algo! ¡Olpo! ¡De diamante! ¡Olpo! ¡De diamante! ¡Olpo! ¡De diamante! ¡No voy a huir! ¡Puedes resistir! ¡Es frío! ¡Te existe algo! ¡Olpo! ¡Te diamante! ¡Te existe algo! ¡Ya no estoy muerto! ¡Cosmos está ardiendo con mucha intensidad! ¡Ganador! Un hombre debe luchar hasta el final Y le hemos ganado por fin a Milo de Scorpio ¡Madre! 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 Ah, miren, cumplimos los dos objetivos Eso me agrada Bueno, vamos a ver ¡Por la aguja de Antares! Esto es lo que tú querías, caballero Una lucha equilibrada es un desperdicio ¿Qué? Las quince estrellas de la constelación de Scorpión Están heladas por la fuerza congelante de su ataque Mientras atacaba con Antares Debió golpear los quince puntos estelares de mi armadura de Scorpión Sin el poder de absorción de mi armadura yo no habría podido sobrevivir Habría sucumbido ¡Muerto! Así es También fue por eso ¿Cómo? ¿Ya perdió la conciencia? ¿A dónde quiere ir? Yoga Solo te quedan unos minutos de vida, caballero Los vas a malgastar en tratar de seguir avanzando Sí Esta es la Saorikido que protege a los caballeros de bronce ¿Es realmente Atena? Si es así ¿Qué hemos hecho? Locura Le quita los... Los agujas que le habían enterrado y... Pues en fin Toque tu Shinoten la hemorragia cesará Muy pronto recobrarás tus cinco sentidos ¿Pero por qué? Porque quería verlo Quería ver hasta dónde llegarían Hasta que acabe la batalla Nada más quería probar el poder de los caballeros de bronce Bueno chicos, nos vemos Buenos días Demasiadas buenas noches Yo soy el Draco Y felices Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!